Una propuesta pedagógica fue presentada por un maestro de educación primaria en Baja Verapaz a las autoridades educativas. Esta consiste en aprender jugando y la iniciativa fue bien vista y aplicable para todos los observadores. Para maestros y estudiantes esta metodología de aprendizaje es muy interesante ya que cambia el esquema tradicional de educación. Que significa que el niño se motiva, se interesa, se emociona, despierta sus curiosidades con el fin de ir aprendiendo. Y eso es importante para la innovación en el campo de la educación para que ya no sea una educación tradicional. Este es un gran deseo que hicimos, empezamos desde el primero y hasta ahorita lo realizamos. Si es más fácil, es más fácil aprender y estudiar. Para autoridades de la dirección departamental indican que apoyarán esta propuesta, la cual implementarán en todo el departamento. La dirección departamental le va a dar un poquito más de reforzamiento y poder de esa manera implementar este proyecto a nivel departamental. El alumno ya casi está, digamos, endormecido de que tanto solo de planas, de planas, caligrafía y copiar, ¿verdad? Entonces al niño no se le da mucha oportunidad a que él pueda desenvolver, ¿verdad? Entonces incluso pues leyendo de algunas teorías como la de Uspel, Barunda, ¿verdad? Ellos son personajes anteriormente y empatizan lo mismo, ¿verdad? De que no se puede seguir trabajando en la forma en que estamos. Se espera que a fin de año la metodología sea el conocimiento de los maestros de la cabecera departamental. Por una Guatemala en Paz, en Baja Verapaz, para el noticiero Guatevisión, Carlos Grave.